El día de ayer, el aspirante a la dirigencia nacional del PAN, el chihuahuense senador de la República, Javier Corral Jurado, tuvo la posibilidad de exponer su proyecto ante los panistas leoneses. Destacó la presencia de dos exgobernadores que lo acompañaron y le dieron su respaldo, Carlos Medina Plasencia y Juan Carlos Romero Hicks. Corral Jurado se dijo honrado por contar con el apoyo de ambos exmandatarios, a quienes calificó como figuras centrales en la historia del PAN. Durante su discurso ante la militancia leonesa, también realizó una comparación un poco irónica, o muy irónica, mejor dicho, entre él y su contrincante, Ricardo Anaya Cortés, de quien dijo tiene el apoyo de otro exgobernador, pero se trata del desprestigiado Juan Manuel Oliva. Corral Jurado convocó a los militantes del PAN a desafiar la línea marcada desde el Comité Ejecutivo Nacional que encabeza a Gustavo Madero para votar a favor de Ricardo Anaya. Le pidió a Miguel Márquez Márquez, gobernador del Estado, que pase de tener una buena cualificación como mandatario, a ser un auténtico demócrata y a mostrarse imparcial en esta contienda interna del Partido de Acción Nacional. Parte de lo que dijo Javier Corral, aquí lo tiene usted. Me apoye porque ambos son referenciales, ambos son referenciales en el trabajo partidista y de gobierno. Han demostrado cuando han llegado al poder que llegaron al poder para servir y no ser servidos. Y ese es el ejemplo que hay que seguir tomando para poder recuperar nuestras fuerzas. Y no pasa nada. En Guanajuato están repartidos los apoyos. Anaya lo apoya, Juan Manuel Oliva y a mí, Carlos Medina y Juan Carlos Romero.